Este es un caso de estudio que se llama Me casé joven para salir del caos de mi casa y fue un error gigante. Antes de entrar al caso de estudio, cabe la pena resaltar que siempre modifico la información para preservar la confidencialidad de los casos. Habiendo dicho eso, este caso lo he visto, lamentablemente, muchas veces. En este caso viene una mujer a hacer la consulta conmigo y, claro, me contó su historia. Viene de una familia muy disfuncional, una familia donde, lamentablemente, ella tuvo una infancia, una adolescencia muy, pero muy exigente y también con comportamientos que tal vez no eran los mejores. Y lo voy a dejar ahí para no dar detalles, pero se podrán imaginar que hubo de todo en esa familia. Y, claro, ella en su adolescencia ya se empezó a revelar y empezó a tener también más toma de decisiones propias. Pero, claro, el error que cometió fue, lo que yo digo, saltar de la sartén al fuego, ¿no? Porque salió de una situación mala y se fue a una peor. Se casa apresuradamente para poder salir del yugo de sus padres y se casa con un hombre de 13 años mayor. El problema es que sale de la casa, se casa y recién ahí conoce a su nuevo esposo. El problema es que este hombre tampoco era un buen candidato para poder tener una relación sana. Lo que pasa es que ella sale de una situación caótica y entra al vínculo con este señor más grande. Pero, bueno, evidentemente, como ya está casada, ahora tiene años de estar intentando, por así decirlo, que el vínculo funcione. Esto es lo que veo muy seguido. Cuando uno se casa y después conoce a la persona y resulta que tiene muchos malos hábitos o malos comportamientos y uno como que quiere arreglar o luchar por amor o ahora que me casé no puedo abandonar el barco. Y el problema es que en muchos casos es un caso perdido también porque uno como que quiere resolver el vínculo pero cuando hay una persona del otro lado que no está apta para tener una relación sana porque viene con un modelo de amor tóxico, un modelo de amor controlador, un modelo de amor posesivo y es imposible poder tener una relación sana. Entonces, esta muchacha, después de mucho tiempo y de poder hacer las paces con que, en este caso, el matrimonio no es para siempre, entre comillas, después de haber hecho las paces con eso, bueno, pudo separarse, soltar la culpa y hacer un proceso de sanar para volver a abrirse emocionalmente. Ella consulta conmigo emocionalmente cuando quiere volver a abrirse. Le dice, Andrés, ¿qué hago mal? Me apresuro demasiado. Entonces, después de que ella pudo reconocer estos patrones, entiende de que necesita, claro, aferrarse para tener ese sentido de seguridad pero cuando pudo hacer las paces con eso y poder entender que uno tiene que construir una relación desde el amor, desde la compatibilidad y desde un modelo de amor sano, recién ahí ahora puede darse la oportunidad de conocer personas para poder construir algo sano. Pero hasta que pudo entender todos estos patrones que venía cometiendo, claro, no se daba cuenta. Déjame saber qué opinas en los comentarios, déjame saber si te pasó alguna vez. Espero que ayude, va con amor. Consulta a Fregas conmigo en consultaconandrés.com Nos vemos. Chau.